¡Hola chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Aquí estamos una noche más de sábado, atentos a las novedades y atentos a las noticias, porque llama mucho, mucho la atención. Tenemos que empezar hablando de esto. Marta López Álamo, la novia de Kiko Matamoros, lanza una bomba sobre el futuro con Kiko Matamoros, que pone en peligro su relación. La verdad es que el periódico se da estreco los titulares. Luego hablan de los youtubers. Madre mía, yo creo que la prensa ya se ha hecho mucho más sensacionalista desde hace mucho tiempo. Dice, no me voy a quedar embarazada. Titular tremendo. Y además lo acompañan con esta imagen y la acompañan con esta foto de Instagram que ha dado muchísimo de que hablar. Luego si queréis pinchamos, que no lo he hecho, a ver los comentarios. Pero es que está extremadamente delgada, extremadamente, que esto no es ningún canon de belleza. Esto es tener cuidado con la salud, ¿no? Vamos a mirar un segundo en directo, ¿vale? A ver, un segundito. Ya, lo que pasa es que no nos sale. Mira, está aquí la imagen. Bueno, la gente metiéndose con ella, ¿no? Ridícula. Esta chica, ¿qué le pasa en la boca? Lo peor es... Bueno, qué pena ver todas las mujeres criticándola. Que eso es verdad, ¿eh? Que yo qué sé. Estás trabajando. Si ves que algo va mal, no tienes que estar faltando respeto. Me parece increíble, ¿no? Luego hay otras personas que diciendo que es una belleza, que es una modelo. Yo con eso, por supuesto, no me meto. Pero creo que está muy delgadina la pobre, ¿eh? De verdad os lo digo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo por qué no se queda embarazada? ¿Qué es lo que no dice el periódico? ¿O tienes que escarbar un poco para saberlo? Pues tienes que ir casi a otro lado para descubrirlo, la verdad. Es que está tomando un medicamento. Pone, me lo han preguntado 800.000 euros... euros, sí. 800.000 veces, pero sigo con Dercutane. Un medicamento para la piel. Así que no me voy a quedar embarazada. I'm sorry. Lo hice riéndose, ¿no? Dice, lo bueno es que como a Kiko ya no se le puede mencionar a Tele y ya no me preguntan tanto por eso, así que todo genial. Entre risas lo cuenta. O sea, yo para mí sería un auténtico drama. Primero que vete a tu pareja del trabajo. Y segundo, que estés feliz de no poder quedarte embarazada porque tomas algo. Quiero decirte, por tu trabajo, por tu belleza, por mantenerte guapa. Yo lo que sí diría es que si las fotos dicen lo que nos dicen, no se queda embarazada porque no querrá pillar más kilos o yo qué sé. Pero por supuesto que eso es algo privado. Pero a mí esta imagen me da mucho miedo. Me da mucho miedo. No entiendo yo, Marta, hasta qué punto está bien, ¿no? Ahora atentos porque pasamos a otra noticia, a cada cual más distante. Tenemos que hablar de Dimite la Delegada de Igualdad de Radio Televisión Española por la elección de esta canción en Eurovisión. Hablamos de esta canción porque si dices esa palabra a veces te la cogen y te dan un aviso de si es un insulto o no. No, tranquilos. Que es una canción, se titula así. Y además no es un insulto. Ya ahora mismo lo desarrollo. Dice, pido perdón a las víctimas de violencia de género. A ver, igual que lo dije con Sánchez, lo digo de esta mujer. Esta canción no pertenece a nadie más que a los que le gusta el festival de Eurovisión y la música. Esta es una canción que es para pasarlo bien, en concepto de broma. Indagas un poco la historia de este grupo. Es un grupo indie que solamente tiene canciones con mensajes y que no pertenece a ninguna ideología. Por mucho que el Sánchez intentara llevarse los bártulos. Creo que esta mujer se equivoca. No es un insulto. Simplemente es un plan en plan comedia todo. Y quiere su minuto de gloria. Y verá que su departamento no sirve para nada en televisión española. Entonces sí querrá ir, ¿no? Pero me parece que es un cachondeo que tanto unos como otros estén atacándola. Intentando politizarla. Y ahora mismo lo que hay que quedarse es que es una canción muy divertida. Que está arrasando. Que ha llegado al número 2 de Spotify. Que es una locura máxima. Que está haciendo mucho más ruido que Chanel y que la paloma. Y cuidado porque puede quedar en muy buena posición en Eurovisión. Ojalá. Ojalá lo digo en serio. Yo lo único que estoy contento es que Televisión Española está consiguiendo desenmarcarse de eso de que tiene que ser una televisión perfecta. Que busque una buena imagen y ser protocolariamente correcta. Porque también Televisión Española tiene que hacer ruido. Dejarse notar. Y que hablen de ti. Y creo que sinceramente en este sentido tengo que felicitar una vez más al director de contenidos, a José Pablo, porque lo ha vuelto a hacer. Encima hay unas promociones muy buenas que ponen la uno está en su buen momento. Que me parece súper acertado. Pero sé que esto va a traer cola. Me da mucha pena que unos lo estén politizando y otros en contra y otros a favor. Pertenece a todos esta canción. No pertenece a un bando, por mucho que intenten venderlo. Y es Televisión. Es Televisión y Eurovisión. Y te voy a quedar muchos meses. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo. Que creo que cuidado. No vamos a seguir en este tema. Tengo que hablaros de lo que ha pasado en The Viernes. Que ha habido de todo. Por ejemplo, José Antonio León que se ha cabreado en directo. Porque ha estado Paco Porras, el Arlequín. ¿Cómo se llama? Bueno, los enemigos de Yurena, ¿no? De Tamara. Y se ha montado la Mundial. Porque han faltado al respecto a Yurena de una manera bárbara. Paco Porras diciendo que nadie ha tenido de pena a mí cuando me embargaron la casa. Yurena diciendo que Yurena se portó muy mal con ellos. Y hubo un momento. Que Paco Porras se excedió, ¿no? Diciendo que como que Yurena no ha sabido dar las gracias a quien le ha apoyado. Dice, no he visto una persona con más capacidad estética para teatralizar y verbalizar una cosa que crea su mente calenturienta. Esta es un individuo que, surgiendo de los más bajos de la nada, ha llegado a los más altos de la mierda, dice ella. Me ha tenido respeto ella a mí cuando perdí mi casa. O sea, Paco Porras ha sido el de los más duros, ¿no? Luego, los montajes son de ella. Claro, claro que estaba embarazada, pero no de mí. Se quedó embarazada del padre de un famoso cantante cuyo nombre dio a omitir por razones éticas. Y me la coló a mi casa. O sea, brutal. Que esto solamente ha servido para un 8%, ¿eh? De viernes, luciéndose, rescatando monstruos del más allá. Y luego también, intentaron jugarse la Julián Contreras, que eso ya lo hemos contado en un vídeo. Llevando a la casera. O sea, más jaleos no pueden inventar. Y más locuras al pobre Julián, que no entiendo cómo ha aceptado, que entiendo que es por dinero. Porque si no, no vas donde te hacen daño, ¿no? Luego decir, hoy son los Goya, ¿vale? Y ya habréis visto que ha empezado a las 7 ya la forma roja. Luego va a haber más previos y demás. Pero a las 10 empieza la gala. Una gala que se espera también muy contundente. Ya sabéis que estas galas arrasan en la noche. Y antes tenían salón de competencia. Ahora no tienen absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que va a arrasar aún más. ¿Quién entrega los premios? Pues Perno López Cruz, Carmen Maci, Elena Naya, Marisa Paredes, Susy Sánchez, Bárbara Leni, José Sacristán, Gael, Eduard Fernández, Pedro Amodobar, Carla Simón. Vamos, los de siempre, ¿no? Vemos aquí cómo se forja la estatuilla. Y bueno, hay muchas ganas de los Goya. Veremos cómo queda la cosa. Y bueno, en la primera como siempre. Que ya está Sigourney Buber. Nunca sé el nombre. Sigourney Buber. El premio internacional de los Goya ya ha llegado a España muy emocionada. Entre aplausos. Vamos a ver si os los puedo poner. A ver, un segundito. Muy, muy, muy emocionada. Y bueno, también declaraciones a la prensa de la emoción que tiene. Es guapo esto de los premios internacionales. Yo no sé por qué antes no venían estrellas. Solo venían para los premios príncipes de Asturias, ¿no? Podrían hacer algo así todos los años. Y los Goya tendrían un poco más glamour como los Oscar, ¿no? Bueno, vosotros qué pensáis de todo esto. Qué pensáis de las noticias. Yo una noticia que más me ha impactado ha sido la de Marta. La de la novia de Kiko Matamoros. Que demuestran sobre todo que viven en otra realidad. Que viven muy fuera de la realidad, ¿no? Es como que priman la belleza, el dinero a la vida. Y la belleza del dinero es algo volátil. La vida se va y hay que aprovecharla, señores. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse. Gracias de corazón por estar ahí. Apoya el canal y nos vemos en un próximo vídeo. Un beso enorme. Y pasadlo bien en carnaval. Chao, chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes que al enojojo blog para más información de la forma más amena. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!